Hoy viernes, como todos los viernes, es viernes de acústico Y ya lo habíamos anunciado, se está anunciando en las redes Y de hecho yo muy contento de tener aquí en el escenario del Break 3.0 A mis amigos de acá, encabezado por mi chochera Uy, se ha hecho su nuevo look para estar aquí en el programa Y pues nada, ya contentos de tenerlos aquí Una de las mejores bandas guaralinas Vieron amigo Alan, ¿cómo estás? Bienvenido al Break Gracias Chicoco, como siempre, contento de estar en Break 3.0 Feliz, saludar a toda la gente que nos mira vía internet, vía el canal Y nada, pues acá contentos Perfecto, ¿qué tal Raulito? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien amigo, acá, gracias por la invitación Todo chévere acá, para tocar unas canciones Perfecto, y eso que Raul no habla mucho, desde Raules, voy a aprovechar Perfecto, mi querido Zapay, yo le paso el micrófono para que usted salude Porque los viernes son de usted, de usted maestro Ay chicos, ¿cómo estás? ¿Qué tal a la gente en sus casas? Nada, contento, como dice Raul, que nos habíamos podido invitar Y haber podido venir a, bueno, a tocar, a hacer un poquito de música De nosotros, de más propios Y a conversar con la gente un poco, pues Perfecto, mi querido Zapay, voy a dar el pase a mi gran amigo del Cuba Y a mi gran amigo Luchito Cortés, que ya se han preparado Luchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, maestro? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Yo también estoy muy gustoso de estar aquí Con una de las bandas más emblemáticas de Guaral Una de las bandas que más me gusta, la verdad Tengo muchas canciones, muchos pedidos Así que hoy solamente he venido a disfrutar Voy a hablar muy poco hoy día Darles la bienvenida, buenas tardes a todos Y disfruten como yo lo voy a hacer en esta tarde de música Hola, cubano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias, amigos televidentes Gracias, Chicoco Acá, acá, aquí, en el break En el mejor de los programas De las tardes Guaralinas del Noto Chico Así que, pégate ya, no te zafes de acá Perfecto, Cuba ¿Hoy qué nos vas a preparar? Rapidito, por favor Hoy vengo inspirado, hoy vengo inspirado Hoy vengo con dos cocteles cubanazos Para calentar bien el finde Por favor, prepárame lo que me preparaste A la entrada del programa, por favor Con piñita ¿Qué tal ese coctel, vaca o no? Con piñita, piñita Ah, ya, perfecto Ahora sí, mi querido Alan Roja Mi querido Cris Mi querido Raúl ¿Con qué vamos a empezar Las tardes de acústico Aquí en el break 3.0? Bueno, vamos a empezar con una de las canciones Que compusimos hace ya 12 a 14, ¿cierto? Sí, María, ya estamos viejos Nada, esta canción se llama 4 y habla de la amistad Yo sé que esa canción te gusta a ti particularmente La has escuchado hace años ya Y nada, esta canción habla de la amistad Éramos cuatro amigos que queríamos hacer un grupo de rock Y bueno, ahora somos ocho Perfecto Y déjeme recalcar que este video El video de 4 y los videos de... ¿Te acuerdas que hicieron el video de esta canción? Hicieron un video de las canciones primeras de acá Que lo hizo Alonso, ¿te acuerdas? Ya, esa es a tu memoria Ah, tu memoria Pero también tiene que ver mucho con 4, ¿verdad? Porque casi por ahí, claro, esa fue la segunda Y tenemos que recalcar que a tu memoria Que fue el primer video de acá Lo lanzamos hace años atrás En el programa Música por Cable ¿Te acuerdas cuando teníamos el programa Música por Cable acá mismo? Claro, sí me acuerdo, claro Hemos hecho... Ha sido bastante tiempo Y nada, contento porque podemos seguir repitiendo esto Y espero que siempre estemos aquí con la movida del rock Estoy siempre apoyando Ya saben, gente, acá con Chicoco Tiene un gran apoyo para todo lo que es el rock Y la música en general Perfecto, gente de Break 3.0 Bienvenidos al Viernes Acústico Y gracias, como siempre, a mi gran amigo Ángel Y a la gente de Sonidos Mil Música, porque hoy quiero escuchar música Es lo que hay con acá en el Break 3.0 Y a la gente de Sonidos Mil Hubo una noche negra, una luna de una ramera que nos esperaba Y andábamos de mañana, de tarde, noche y madrugada Era igual, todo era igual Recuerda que en la vida, todo no es amor, todo se olvida Y ya no queda más Somos como la vida que viene y se va Somos como la vida que viene y se va Somos como la vida que viene y se va Somos como la vida que viene y se va Música Sentamos en cualquier parte, la vida no tiene sentido Y al final, todo viene y va Hoy veo a mis amigos Fuera de aquí, no pienso llorar Los veo siempre igual Y aunque todo pase, siempre habrán recuerdos Siempre habrá un lugar, eso no cambiará Somos como la vida que viene y se va Somos como la vida que viene y se va Somos como la vida que viene y se va Somos como la vida que viene y sigue Y yo me alejé de aquí Sabiendo que lo triste era sufrir Y yo me alejé de ti Sabiendo que así voy a vivir Pensando que así voy a sentir Somos como la vida que viene Y se va Con Ala Bueno esta canción Acá, acá Esa fue cuando Esa canción fue en el No bueno cuando en su casa Había un sauna Yo me acuerdo que estábamos sentados Y yo me había Si de Bogart Yo estaba sentado Me acuerdo en una silla De ese tipo cama Y la primera frase que dije fue por molestar No más Estaba con la guitarra Que había aprendido cuatro notas Que algo me había enseñado Y dos sol re Dos re Que eran las cuatro acordes que yo sabía Entonces empecé Pero empecé en el tema de joda Una noche negra Como Leonardo y una ramera Y ahí me quedé Y entonces ahí vinieron ellos Y empezó Y uno puso una parte Y otra parte Y otra parte Y otra parte Y al final empezamos a contar un poco La historia de nosotros O sea de como vivíamos en ese tiempo Y bueno En tiempos de chivolás Pues todo el mundo se ha ido por ahí A desmandarse un rato ¿No? Al seis y medio Entonces este Por eso por ahí empezaba la canción Y nada Y después Por eso que entre todos la La armamos ¿No? Entre Alfonso Alan y yo Que estábamos en ese tiempo ¿No? Este Y así nació Cuatro Qué chévere O sea Narra la historia de Cuatro Amigos Porque en ese tiempo Hay que mencionar a todos los televidentes Que están viendo el programa En vivo en directo Hay que recalcar De que antes eran cuatro De verdad No eran cuatro amigos ¿No? Eran cuatro los que integraban acá Bueno Comenzamos tres Como dice Cristian en realidad ¿No? Que éramos Cristian, Alfonso y yo Y luego jalamos a Quique Quique Alcalde El baterista Claro En principio fuimos cuatro Pero surgió la necesidad Yo hacía primera guitarra Lo que hace ahora Raúl Pero yo no podía cantar Hacer primera guitarra Y hacer todos los arreglos Que la música ya nos exigía Entonces mi hermano Todavía no tocaba guitarra Raúl Que es mi hermano Y fue obligado No, le gustaba la guitarra también Le enseñé dos o tres cosas Y ahí partió la idea De que él forme acá Y se volvió guitarrista rapidísimo Como que lo tenía en la sangre Claro Porque tú lo ves A Raúl tocar La guitarra espectacular Es más Todos piensan Todos piensan A de que Raúl te enseñó A tocar la guitarra a ti No, de verdad Eso es lo que dicen Pero El que enseñó a tocar la guitarra A Raúl fue Alan Y a ti ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra Alan? Bueno, no Yo aprendí solo Aprendí con revistas En ese tiempo no había internet O sea Estaban en esas revistas Donde están las notitas Que te vienen Inclusive con tu Que vienen equivocadas Las notas Gracias a los que hacen mal eso Y nada Con eso empecé Bueno Las posiciones Están los dibujitos Y todo Pero siempre tuve la ansia De aprender a tocar guitarra Te cuento que yo tengo Son dos tíos Que tocan guitarra En realidad Lucho Rojas Que tú lo conocías Y mi tío Juan Pero ellos estaban tocando Estaban en sus cosas Entonces no me podían enseñar Pero un poco fue la influencia esa Y mi hermano Bogart Te cuento que era el primero Que tocó guitarra en realidad Claro Yo me acuerdo de Bogart Es más Cuando yo estudiaba Y te cuento a ti Lucho Que tú también eres amante de la buena música Yo me acuerdo que yo estudiaba En La Guaquía El colegio de La Guaquía Donde tú vías al frente El colegio de La Guaquía Un clásico colegio Y era cuando Lucho Rojas Le enseñaba a tocar guitarra a Bogart Sentados en la pileta Donde está Ese fierro verde del jardín Claro En la esquinita En la clásica esquina Claro Ahí le enseñó Sí le enseñó algunas cosas Pero Bogart después Luego se desarrolló el mismo ¿No? Sabes que lo que pasa Es que el músico Tiene una vida tan Agitada digamos No tan agitada Siendo agitada Que es un poco descuidado Para algunas cosas O sea Tanto como ponerte a enseñarle a alguien Al cien No es mucho Yo hubiera querido Me hubiera gustado Que él me pueda enseñar Pero bueno Aprendí de otra manera Y gracias a Dios aprendí bien ¿No? Luego eso Así como me influenciaron a mí Yo le pasé la influencia a mi hermano Y él se pudo desarrollar solo Yo le enseñé muy Yo sí le enseñé Pero le enseñé Algunas cosas puntuales Luego ya lo fui guiando Con el camino Pero el mérito Es totalmente Y quiero agradecerle a mi hermano Que está presente Nunca se lo he dicho Pero me encanta Tocas la guitarra muy bien De hecho Es un momento feeling Y lo voy a Tocas la guitarra muy bien Perfecto Lucho ¿Qué te pareció la primera canción de acá? Muy buena Muy bonita La historia de cuatro amigos ¿No? Sí Esta es una de las canciones Del primer disco Crónica es Madrugada ¿Cierto? Sí De verdad Una canción que me gusta mucho Y que sonó también ¿No? Y que de vez en cuando La miro y la escucho en el YouTube También Así que Excelente Como han empezado Porque es una de las canciones Que más se siente ¿No? Que más feeling tiene Y que mejor valor Que la amistad Es por eso que Es por eso que me parece Genial que hayan empezado con esto ¿Qué te pareció Cuba? Increíblemente excelente Y sobre todo Que mira Esto parte De lo más bonito que hay De un grupo de amigos De una amistad sincera De amigos que vienen De prácticamente Adolescencia De infancia Ahí Y esa es la idea Y ahí están formados Son unos profesionales Que increíblemente Hacen música En Guaral Y hacen música Para el Perú Increíble Yo la verdad Admirado Chicoco Por si acaso Podemos hacer nuestros pedidos También si se puede Claro Si la gente Bueno Ya la gente está escribiendo Analiz Que es la presidenta De club de fans De Alan Rojas ¿Ya? De Alan Ojo De Alan Las dos cosas Bueno Un saludo para Analiz Y para la gente Que nos está escribiendo Martín Martín Dilo Dilo Pone los dedos Del rock and roll Y Jonathan Granado Chan Dice acá Lo mejor Así que si por ahí Quieren hacer sus pedidos Pueden escribirnos ya Porque estamos en vivo Y en directo En el Facebook Live De Emocion TV Canal 14 Hagan sus pedidos Y ahora que viene Mi querido Alan Rojas Bueno Vamos a cantar Una canción Ya del nuevo disco Del disco El rol del rock Esta canción Habla sobre una Una década Un Todo Una década de hits ¿No? Y habla un poco De la música Que a nosotros nos gusta ¿No? Que es la música De los 80 Y esta canción Se llama Los 80 O sea que para todos Los fanáticos De una década Increíble Comercial Y muy buena Vamos a escuchar Un homenaje A esa década Los 80 Con el grupo acá En el break 3.0 Y no podía regresar De los 80 No volvió Y no paraba de brillar Y cantar esta canción Puedo reconocerte Tengo un whisky en la mano Y contar los segundos Para estar igual Nos reclama el asfalto De uno que era cualquiera La ciudad no se espera Sin luces del sol Toda la noche Oía roca en su interior Sin sábanas de sedán Y cura en su dolor Y no podía regresar De los 80 No volvió Y no paraba de brillar Y cantar esta canción Hoy soñamos despiertos Como nosotros cerramos Nuestras vidas Soñaron a la realidad Respiremos el vido Que devuelve el pasado Volverán los recuerdos De un tiempo mejor Y no podía regresar Y no podía regresar De los 80 No volvió Y no paraba de brillar Y cantar esta canción Y no podía regresar Y no podía regresar De los 80 No volvió Y no paraba de brillar Y cantar esta canción Y no podía regresar 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 Podría regresar De los ochenta no volvió Y no paraba de brillar Y cantaba esa canción Y no podía regresar De los ochenta no volvió Y no paraba de brillar Y cantaba esa canción Y no podía regresar De los ochenta no volvió Y no paraba de brillar Y cantaba esta canción Y no podía regresar De los ochenta no volvió Y no paraba de brillar Y cantaba esta canción Y no paraba de brillar Y no paraba de brillar ¿Cuál? Eso no se puede ¿Qué quiere? De la madre Ya, ya Cuba, no te preocupes Ahorita lo ponemos Lo otro no se puede decir Está bien, ahí lo vamos a poner Lo otro no se puede decir Que la paz es de la... Ah, ya, ya, ya Que te vaya bien Que la paz es... No le disura, Alan Ah, por favor Si estamos en... Ya, lo vas a explicar Porque un saludo para Salvatore Y para toda la familia Que está viendo el programa Gente, ¿qué es lo que vino ahorita Mi querido Alan? Bueno, vamos a complacer A complacer el pedido Algo fuera de este mundo Ah, dice mí, dice mí Algo fuera de este mundo Después la mía Y nada, vamos con Algo fuera de este mundo Esta canción la compusimos Hace diez años Me encanta decir que Hace tantos años La hemos compuesto Aunque nos hagamos más viejos Cada vez que lo digo Pero nada Esta canción cuenta De un amor extraño De un amor que Para nosotros No podía existir ¿No? Esta canción la escribí Con el gran Alfonso Cafitia Cual le mando saludos A mi amigo La escribimos Yo le conté la historia Para mí era Como una historia De una película Me aluciné algo Le dije, mira ¿Por qué no escribimos Sobre un amor Que no hay así nada más Le digo Un amor exacto Como tú lo pensaste Como tú lo mediste ¿No? Y así apareció esta canción Que se llama Algo fuera de este mundo Porque esa chica No es de este mundo Perfecto Así que vamos a escuchar Este clásico de acá Son diez años Que rápido pasa el tiempo ¿No? Así que seguimos aquí Gracias mi querido Cuba Por este trago especial Que me ha hecho para mí Este trago se llama Trago el Chicoco No, no, no El caer el sol, el frío se hace más profundo Y algo fuera de este mundo se acercó a mí Con una mirada como luz en la mañana Que entra por tu ventana, se acercó hasta aquí Ella es como verme reflejado al espejo Y sentí el calor de que salgo dentro de mí Confundía mi espacio, mi despacio Y es extraño que alguien pueda amarme así La mirada, ay, tu amor está en el sol Oh, me sube hasta el cielo Oh, pienso dejar de tocar Amar es algo extraño, si es azul Amar es algo extraño, si es azul Amar es algo extraño, si es azul Y sentí el calor de que salgo dentro de mí Confundía mi espacio, mi despacio Y es extraño que alguien pueda amarme así Ella es como verme reflejado al espejo Y sentí el calor de que salgo dentro de mí Confundía mi espacio, mi despacio Y es extraño que alguien pueda amarme así Arcar es algo extraño, si es azul Alcanzo, el frío se hace más por fin Y al confiar a un instante Se hace más por fin de verdad que nuevamente le digo muchas gracias y que felicidad por parte de la gente que está escribiéndonos la gente que nos está pidiendo canciones y la gente que se está conectando a esta hora de la tarde ¿qué es lo que viene mi querido Alan? bueno hubo un pedido sobre una canción un poquito polémica de la de la paz es de la ahí vas a pararla ¿no? por favor vealo porque si ya lo dijiste si me pusieron memorándum no te creo te pusieron memorándum bueno quiero pedir disculpas a nombre de Chicoco él no tiene la culpa la culpa la tiene Manolo que se le ocurrió esta canción y nosotros la hicimos música vamos a imaginarnos televidentes que decimos que te vaya bien que la paz es de la fruta madre pero en realidad es que te vaya bien que la pases de la madre ¿no? entonces voy a hacer el esfuerzo grande de no decir la lisura pero si se me escapa es mi responsabilidad no la de Chicoco uno, dos, tres ¡Ey! ¡Eso es! ¡Vamos! Que te vaya bien Que la pases de la puta madre Que en tu camino hay otro miserable Como lo fui yo Que te vaya bien Que toques el cielo con las manos Y que conozcas placeres sobrehumanos Que no hayas en mí Que puedas construir tu palacio Y tener el príncipe de tus sueños No un estúpido plepecho Como lo fui yo Que tengas muchos hijos bellos Y que cumplas todos tus sueños Esos son los tus sueños Todo el nuestro yo Que te vaya bien Que la pases de la puta madre Que en tu camino no hay otro miserable Como lo fui yo Que puedes construir un palacio Y tener el príncipe de tus sueños No un estúpido plepecho Como lo fui yo Que te vaya bien Que la pases de la puta madre Que en tu camino no hay otro miserable Que en tu camino no hay otro miserable Como lo fui yo Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que en tu camino no hay otro miserable Como lo fui yo Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Y que la pases de la fruta madre No hay lo que ustedes escucharán Que te vaya bien Y yo voy Tendiendo a encontrar mis penas De amor Corriendo en mi vida entera Y mi vida entera De eso Dejaste de atrás El viento que va Dejaste de morir el cielo Quisiste bajar Y así me voy a cantar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser? Si ya no estarás ¿Cómo voy a ser? ¿Quién te pensará? ¿Cómo vas a ser? Si ya no estarás ¿Cómo voy a ser? ¿Quién te pensará? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Viajo al final del triunfo ¿Dónde estuviste adentro? Adentro ¿Qué lentos son tus suspiros? ¿Qué guía me sigue a mi no? No quiero estar sin ti ¿Por qué? ¿Por qué déjaste de atrás? El viento que va Dejaste de morir el cielo Quisiste bajar Quisiste bajar ¿Qué feliz? Música ¿Cómo vas a ser? Si ya no estarás ¿Cómo vas a ser? ¿Quién te pensará? ¿Cómo vas a ser? 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 Te vas a ser Si el amor ya se extinguió en tu corazón Y te estás acostumbrado a usar el sexo De esos fríos superpuestos Te enviaré un mensaje al Señor Y tan cobarde en mi piedad Tal vez lo puedas entender Y no te pude perdonar Tal vez lo puedas entender Si te hará fácil ya verás Que me voy de la ciudad En Colima o Matriz Cualquier lugar será mejor Que el infierno A tu alrededor A tu alrededor Si el amor ya se extinguió en tu corazón Y te has acostumbrado solo al sexo De esos fríos superpuestos Enviarle un mensaje al celular A tu vez de la universidad A ese flaco milloneta Que te paseo en su camioneta Y después te arrojará la calle Cuando se dé cuenta Lo que vales Mientras yo estaré feliz Tocando en bares de París 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 Que el infierno de tu corazón ¡Suscríbete al canal!